Una veintena de niños participaron este fin de semana en el Certamen de Pintura Rápida e Infantil con motivo del aniversario del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. ¿Y qué habéis pintado hoy en este concurso? Unas cosas de mayores para personajes y corazones. ¿Y cómo lo habéis hecho? Bien. Los pequeños artistas se distribuyeron por las estancias del Museo Municipal de la Cuchillería. A Nora la encontramos pintando esta navaja en esta estancia tan especial. Me resulta que es muy española, que aquí se conoce mucho en Albacete. Y no sé, como es de la cuchillería y hay muchas navajas, pues he pensado en dibujar una. En el exterior nos sorprendía David con un dibujo de la fachada del Museo Municipal de la Cuchillería con un personaje muy peculiar que de seguro conocen los lectores de TVOs. A mí me ha gustado siempre leer cómics antiguos y por eso he elegido poner al rompetechos como personaje principal preguntándole a la señal que dónde está el museo, ya que la principal característica del rompetechos es que no ve bien, lo confunde todo. Elvira es otra de las artistas que participó en este certamen y, como bien dice, pintó a un cuchillero con cinto que vendía navajas en Albacete. ¿Por qué te gusta tanto pintar? Es algo que me gusta porque puedo expresarme. El jurado estuvo compuesto por María Luisa Hernández y Miguel Cano.